Brevemente, se nos queda corta la propuesta. Nosotros defendemos aforamientos, retirarlos todos y, sobre todo, a fortiorir, retirar también la inviolabilidad del jefe del Estado. Porque imagínense ustedes que un día, Dios no lo quiera, hay la mala suerte de que el jefe del Estado comete un fraticidio. Pues no se le podría juzgar. O que se convierte en un comisionista, o que tiene cuentas fiscales en un paraíso fiscal, o que presiona empresas para que se vayan de un territorio, o algo muchísimo más grave, que se le ocurre participar en un golpe de Estado como aquel del 23F. Sería mala suerte, ¿verdad? Pues hay que hacer algo para evitar que esto pueda ocurrir algún día, porque si no sería muy mala suerte para este Estado. Muchas gracias, señor presidente.